Música Esta gira apenas comienza, pero ha sido bastante intensa, porque es la única manera de poder lograr lo que muchos creen que es imposible lograr, en un millón de firmas yo no estoy aquí por posibilidades, ni por intereses, estoy aquí por principios, ni en mi equipo, que es bastante bueno yo pongo las posibilidades, las posibilidades de Dios, y entonces si tenemos todas las posibilidades pero estas son matemáticas si la mayoría del pueblo mexicano pueblo pro vida, pro familia me da la firma y después su voto, tenemos todas las posibilidades somos la mayoría ahora es la mayoría del pueblo mexicano provinda pro familia le da su firma o su voto más adelante a los que promueve la cultura de la muerte pues no tengo posibilidades no nos para nadie porque somos una única opción somos la única alternativa el 8 de septiembre nos dieron la constancia aprobada el 9 de septiembre empezamos a acabar las firmas y tenemos hasta el 6 de enero para lograr el seminario pero es que vado tú simplemente eres un actor pues llegó el momento de actuar eres simplemente un productor pues llegó el momento de producir y si quieren que les hable en términos de cine la gran mayoría absoluta del pueblo mexicano está viviendo estamos viviendo una película de terror de espanto y a la gran mayoría del pueblo mexicano no nos gusta ese género queremos que ya se termine nosotros queremos empezar un nuevo proyecto un nuevo proyecto que comenzó el 7 de septiembre la historia de amor jamás antes contada en México donde todos serán invitados a participar a actuar no como extras sino como protagonistas actuar si actuar actuar con valores con virtud con honestidad con pasión con paciencia con caridad con humildad con perseverancia y si actuamos todos con valores imagínense la historia imagínense la historia que vamos a contarle al mundo es que eres muy agresivo y eres muy grosero no agresivos y groseros los raperos están en la arena de la política en el lugar de estar sirviendo se están sirviendo en lugar de estar ayudando se están ayudando a ellos mismos ya son militos no se va a poder no se puede ah no ah no verás que sí verás que sí muchísimas gracias Dios los bendiga y que viva México ánimo yo sí me la creo y que viva México y que viva México y que viva México